Oración de la mañana para iniciar el día con bendición, amor, misericordia y de la mano de Dios. Buenos días, mi amado Padre. Te doy gracias por el don precioso que me has concedido esta mañana, el don de mi vida, el de poder vivir un día más con plenitud y con jubilo. Por favor, concédeme hoy la gracia de ser bondadoso y paciente, para poder de ese modo distinguir tu sagrada presencia en todas las personas con quienes me encuentre. Cierra mis oídos, Dios Padre, a todo chisme. Sella mis labios para no juzgar, no criticar, para que así mis palabras bendigan a todos aquellos que se encuentran a mi alrededor. Que mis acciones sean justas, mis sentimientos tan tiernos, mi conducta tan humilde, siendo completamente fiel a tu santa voluntad. Para que yo sea a través de este día un reflejo de tu misericordia y amor celestial. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina Cugasca ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Deato Carlo Acutis ruega por nosotros.